Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Muy buenos días, damitas de Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa A País de Boca. Hoy vamos a cocinar algo rico. Estoy limpiando mi cocina, ¿con qué? Con mi producto estrella, ¿cierto? Singlas, biodegradable, no contamina el medio ambiente, suave aroma a limón. Me deja, pero la cocina limpia. Miren cómo me quedo la cocina. Brillante. ¿Por qué? Porque salud, ¿cierto? Es signo de limpieza, higiene. Eso va a permitir que los productos nos queden bien cocinaditos, que no nos vayamos a enfermar. Siempre preocupado de la limpieza, de la cocina, los utensilios. Miren cómo me quedo la cocina. Miren cómo me quedo. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Uy, pero impecable. Listo. Entonces, hoy vamos a cocinar un pollito. Hoy voy solo. Cuando estoy solo me gusta darme el tiempo de preparar una rica receta, con tranquilidad, paso a paso, para que vayan viendo. Siempre, siempre, unas recetas sencillas, fáciles de aplicar en la casita. Vamos a hacer un pollito. Un pollito tipo, tipo, ¿cómo se llama esto? Miren, se me quedó el cajón abierto aquí. Después me voy a accidentar. Tipo al curry, tipo hindú. Le vamos a meter una manzanita. Vamos a hacer algo rico. Algo muy sencillo. Este platito es de preparación fácil. Lo vamos a hacer en este sarténcito. Vamos a agregarle manzana. Le vamos a agregar algunas especias para que nos quede bien condimentadito. Y lo vamos a acompañar seguramente con... Yo no voy a preparar el acompañamiento. Vamos a preparar el pollo, pero lo vamos a acompañar con papita, con arroz, con lo que usted estima el conveniente. Y lo vamos a ir preparando paso a paso. ¿Les parece? Entonces, vean los ingredientes. Anótelos si gustan. Y síganme porque este pollo me va a quedar delicioso. Pollo al curry Ingredientes Una pechuga de pollo Una cebolla pequeña Dos cucharadas de curry en polvo Una cucharada de cúrcuma Media taza de crema de leche Una manzana Un cuarto de cucharada de canela en polvo Aceite, sal, pimienta Para acompañar, arroz exerzo el sol Vamos entonces a proceder con nuestro pollito Lo primero que vamos a hacer es calentar nuestro sartencito Le vamos a agregar aceite Aceite, vean ustedes que aceite puede ser de girasol, de maravilla Ojalá aceite de oliva, mejor todavía Un poquito de aceite Vamos a adorar el pollito Primero el pollito, después le vamos a agregar Este pollito es una pechuga de pollo Y la trozamos en bocaditos Para llevárselo del tamaño que uno lo pueda ir comiendo ¿Ok? Del tamaño para llegar y comérselo No tenés que cortarlo Este pollito va así Este pollito siempre va Una pechuguita Después compran una pechuguita La pican en trocitos pequeños Y la vamos a saltear en aceite Y a esto le vamos a agregar unos buenos condimentos Ahí está la ciencia y la gracia Voy a dorar primero el pollo Luego le vamos a agregar la cebolla Para que nos sude junto con el pollito ¿Listo? Muy sencillo Podemos comprar ¿Dónde les aconsejo que encuentren estos condimentos? El arrocito que vamos a acompañar Todos los condimentos que tengo acá En Distribuida La Paz Allá frente a Torcoroma Además está de moda La Paz Oye, yo estuve viendo la semana pasada Que ya el señor presidente Va a enviar al Congreso El nuevo acuerdo con la FARC A esperar de que Entonces en el Congreso Los señores políticos lo aprueben Igual la gente del NO sigue reclamando Pero la verdad, la verdad Hay gente que no Yo siento que hay gente de ahí Que no tiene ninguna intención De que este país sea mejor O tienen cosas ocultas Como pasa aquí en Barranca también Hay gente que está criticando El trabajo de la De los líderes de acá de Barranca El trabajo de la gente que está a cargo de la alcaldía Y hay que preocuparse de saber Quienes son los que critican Y por qué están criticando ¿Qué estaban haciendo esas personas Cuando en los gobiernos anteriores Hicieron tanta maldad como se sabe ya Porque sabía o no lo estoy inventando yo Y dónde estaban estos defensores del pueblo Que nunca dijeron nada Calladitos Y ahora sí reclaman Hay que averiguar dónde estaban O qué estaban haciendo Porque no quiero No quiero Meterme en la pata de los caballos Pero dicen que el ladrón Vea todo de su condición Así dice el dicho Por lo menos así decía mi abuelita Que el ladrón vea todo de su condición Pero bueno Hay que tener cuidado con quienes A quienes le ponemos oídos Y hacerse asesorar Siempre es bueno hacerse Buscar opinión Y tomar nuestras propias ideas Respecto a la información que nos llega Porque no dejarnos llevar como corderitos Ya se dijo que la gente No usó artimañas Para convencer a la gente idiotara No Ellos mismos lo reconocieron Listo Pero De política hablaremos otro día Vamos a hablar de pollo Mire cómo está quedando este pollito Delicioso Ahí ¿Sí? Entonces Ahora cuando ya lo tenemos doradito Cuando lo tengan un color bonito Acá Le vamos a agregar la cebolla Normalmente uno empieza Agregando cebolla primero Pero lo que yo quería era Dorar un poquito este pollito Porque está como Está como un poquito frío Entonces me ha costado Que se me dore acá Vamos a dejarlo ahí Que se dore Y mientras ¿Cuál es la gracia de este platito? Las especias Yo Si vieron El recetario Entonces vamos a agregarle Yo tengo aquí Una sal marina Con cebolla Tengo pimienta Tengo un poquito de canela Un poquito Para darle un sabor muy especial Curry Cúrcuma Todo eso lo encontramos Acá en Barranca Bermeja Todos estos ingredientes Que yo tengo aquí Los compro en Barranca Bermeja Y si no les voy a poner Nunca en una receta Algo que no pueda comprar Aquí en Barranca Bermeja No tiene sentido Yo creo que Juntitos Cocinemos Con las cositas Que encontramos Aquí en Barranca Bermeja En los supermercados En La Paz Por ejemplo Podemos encontrar Varios de estos ingredientes Para preparar Este rico plato Siempre el mismo El mismo pollito Hay que ir variando Además uno se entretiene Yo me entretengo en la cocina No sé ustedes Si se van a entretener En la cocina Yo me entretengo en la cocina Miren como va quedando Este pollito Ya está tomando Colorcito Aquí en este momento Entonces le vamos a agregar La cebollita Cebollita picada Y lo vamos a seguir Ahora si lo vamos a sudar Con cebollita y todo Vamos a meter las manitos Como le gusta a mi mano Con las manitos Ahí Y vamos a seguir Dorando este pollito Una vez que ya tome colorcito Le vamos a empezar a agregar Los ingredientes ¿Qué le parece? ¿Le parece bien o no le parece bien? Y cualquier dudita Ya saben Pueden ir ahí A los bonitos de Chile A mi local Mi humilde local de Empanadita Conversamos Y hacemos un recuento O si necesitan Alguna opinión O si me quieren enseñar algo Porque evidentemente A mi me encanta La cocina colombiana O cualquier cocina Y si tienen algo que enseñarme Con gusto Yo lo recibo Y compartimos Experiencias Como me dicen A la sombra De una buena Empanadita Oye Que empanaditas Más ricas Que hago yo Esto Como todos los días Ya no me aburra La chiquitina ¿Cómo es todos los días? ¿Se está chiquitita? Todos los días Comemos empanaditas No nos aburrimos Claro Tenemos los ojos Medio empanados Pero Medio empanado Pero no Tengo completos También Que son como perros A la chilena Sanguchitos No solamente tengo empanados Juguitos Pero Estoy haciéndole Propaganda a mi local ¿Qué pobreza? No también Si no lo hago yo Mira como va quedando El pollito Listo Vamos bien Vamos bien Vamos a dejarlo ahí Que se duele un poquito más Nos vamos a ir a la primera pausa Cortita Cortita Y volvemos Antes de irme a la pausa Recordarles Si tienen algún problema Con su dentadura Si quieren mejorarla Si necesitan atención especializada De la mejor Implantarte ¿Cierto? Eso está en la carrera En la calle 60 En la calle 60 Aquí en el barrio Galán Se encuentran ellos Y tienen la mejor atención Para ustedes Vamos a seguir durando este pollito Vamos y volvemos Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar Con los mejores muebles Renueva tus ambientes Y haz realidad El hogar Que siempre has soñado Hola Soy Huequi Los residuos sólidos bien Debemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Si amas a tu familia ¿Por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte Presenta los documentos al día Y así cero infracciones tendrías Ponte al día Con tus obligaciones Y evita inconvenientes Con tu vehículo Una campaña adelantada Por la administración municipal Desde la inspección de tránsito y transporte De Barranca Bermeja Los mejores productos en chocolatería Repostería Y panadería Los puedes encontrar Al mayor y al detalle En Todo Pan Todo Pan El amigo del panadero Hola Soy Huequi Si casos sospechosos en tu sector Puedes notar A tu cuadrante Debes reportar Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Hemos vuelto Hemos vuelto Estamos protestando aquí Mire como va el pollito Ya se me doró Está bonito Buen sabor Rico Entonces ahora vamos a empezar Con los Condimentos Vamos a agregarle entonces La cebollita Con la sal marina Que tengo acá Una buena porción Para que nos quede rico Le agregamos Esta es una mezcla De sal marina Con un poquito De cebolla dulce También lo encuentran Por ahí En el supermercado Listo Le vamos a agregar pimienta Su buena pimienta Es para que quede condimentadito Esta es la gracia De este platito Como es hindú Es que vaya bien condimentadito A la estilo hindú No es hindú Es chileno Le vamos a bajar un poquito El fuego Ya esto está bien doradito Le vamos a agregar Entonces aquí El curry Curry Un poquito de cúrcuma Cúrcuma Uh, rico Le vamos a agregar Un poquito de canela Y le vamos a agregar el ajo Al final Para que no Se nos queme Y no se nos ponga amargo Vamos a Revolver esto Miren como está Va a tomar un color Muy lindo Se nos está quemando Un poquito Rápido marco Que se quema Rápido marco Que se quema Listo Y a esto Le vamos a agregar Entonces miren Tiene unos olores Aquí A especias Deliciosas Y a esto Le vamos a agregar Un poquito de agüita Y lo vamos a cocinar Lentamente Ahí Lo vamos a dejar Que cocine Y reduzca Bastante Ahí Lo vamos a dejar abiertito No lo vamos a tapar todavía Vamos a dejar que reduzca Que cocine bien Y reduzca Después de reducir Le vamos a agregar ¿Qué le vamos a agregar? ¿Qué le vamos a agregar? La cremita Puede ser crema Puede ser un yogur Sin sabor O puede ser Leche coco También queda rico ¿Ok? Yo le voy a agregar Cremita Para que quede suavecito Ahí lo vamos a mojar Que reduzca Y en la mitad De la cocción Cuando llevemos En la mitad De la cocción Del pollito Le vamos a agregar Los trocitos de manzana Que tengo picadito Aquí ¿Los puede ver? ¿Lo ves? Listo Trocito de manzana picadito Del mismo tamaño Del pollito ¿Ok? Listo Ahí Lo vamos a cocinar ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el tiempo chiquitita? ¿Vamos bien? ¿Cuánto tiempo nos queda? Voy a cocinar en 5 minutos Hay programas que cocinan ¿Han visto un programa en la televisión? Cocinando en 7 minutos ¿Cierto? ¿Quedan 4? Ah, perfecto Vamos, súper bien Está demorado Y Gufi tiene hambre Gufi llegó Llegó con guayabo Llegó con guayabo Mira cómo está rico Listo No va a alcanzar justo para mí Para la chiquitina Gufi, lo siento Lo siento ¿Cómo está? Está rico Vamos a probarlo No lo hemos probado No lo hemos hecho La prueba del sabor Vamos a ver Miren cómo está Bien bonito Esto va a quedar amarillito Obviamente esa es la idea Bien amarillito Vamos a probarlo Si nos falta un poquito de sal La prueba del sabor Le falta sal A esto le falta sal, señores Vamos a agregarle más sal Esta sal marina Sal a menos Pero es más sanita Vamos a agregarle ahí con ganas Listo Y lo vamos a dejar Que reduzca Que cocine y reduzca ¿Cierto? El caldito Que se nos concentre el sabor Esto va a quedar muy bueno Pa' día martes Pa' día martes Y cómo estuvo el congreso Del petróleo Me contaron que estuvo espectacular Estuvo muy bueno Buenísimo Listo No me acuerdo ningún chistecito Pa' contarle un chiste Mientras voy cocinando esto A mí A mis queridas amigas de la casa Siempre me gusta contarle un chistecito Una cancioncita Nada Me acordé uno Pero 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 es medio malito Pero Me asusta que un tipo Iba todas las noches O casi todas las noches A un bar Y cada vez que salía Cada vez que salía del bar Se hacía así Y se iba Entonces Una viejita que vivía al frente Una vecina Ya cansada del borrachito Que cada vez que salía del bar Curadito Se hacía Se persinaba Religiosamente Y se iba Entonces Un día lo esperó afuera Y le dijo Oye señor ¿Sabe qué? Yo estoy aburrido con usted Está bien que tome y todo Pero por qué Más encima Se está burlando la religión Porque cuando sale Persinándose ¿Qué significa? No sé Si yo no me estaba persinando Si claro Si yo lo veo No, no Señor Cuando salgo A ver, a ver Momento, momento Mi celular Mi billetera Así ya Entonces Para la casa Mentira Ya listo ¿Cómo va quedando esto? Listo El pollito está rico Entonces Nos vamos a ir A la última pausina A la última pausa ya ¿O no? Cierto ¿Cuánto nos queda de tiempo? Les cuento otro chiste No, no me alcanza el tiempo Vaya ya se nos viene la navidad Este almorcito Este pollito No está indicado Para una cena navidad Para el almuerzo El otro día Con la familia Puede ser Yo ya en diciembre Yo ya en diciembre Entrando a diciembre Voy a hacer platitos navideños Ya hemos hecho Varias entraditas Hemos hecho Algunos postres Vamos a empezar a hacer Pavos ¿Qué les parece un rico pavo? Relleno Un pavito al horno Vamos a hacer Pollito también Hay un En algunos supermercados Por ahí Venden un cordero Muy rico Salmón ¿Qué les parece Que les prepare un rico salmón? Como fiesta Escríbanme en la página A pedir de boca En Facebook Escríbanme ¿Qué les gustaría Que les prepare? Y yo aquí Le hago la La cachana Como se dice en Chile Y les preparo algo rico Para fin de año Si alguien me escribe Alguien me dice ¿Gustaría comerme No sé Un salmón De tal manera O un pollito O un pavo Ustedes escríbanme Y yo prometo Leerlo Y ver Si les puedo aplicar Esa rica receta Para fin de año Mire, esto ya está reduciendo Está super rico En este momento Le vamos a agregar Los trocitos de manzana Trocitos de manzana Esto le va a dar Un toque muy especial Al plato Entonces se van a mezclar Y se van a confundir Con los trocitos de pollo Y cuando esté comiendo A ratos recibe Un trocito de manzana Y a ratos Un trocito de pollo Mire que está bonito Qué bonito plato ¿Qué les parece? ¿Le estinca o no le estinca Como dirían en Chile? Listo Ya se me están olvidando Palabras chilenas A ratos pongo Un programa De la televisión Chilena En mi casa Y encuentro Incluso me llama la atención Más ahora El hablado chileno Que el hablado colombiano Pues ya están acostumbrados A escucharlos a ustedes Ustedes hablan mejor que nosotros No lo voy a negar En este momento entonces En este preciso momento Que esto ya está cocinadito Vamos a probarlo nuevamente Yo voy a terminar el plato Y de ahí me voy a ir a la pausa Para la vuelta Simplemente montarlo ¿Les parece? No importa que me pase tiempo Muy rico Listo Lo dejo aquí ¿Qué le falta a este platito? Simplemente agregarle la crema Y nada más Entonces nos vamos a la pausa Mientras yo le agrego la cremita Nos vamos a la pausa Y volvemos a montar este rico plato No se lo pierdan Como a quedar de rico Vamos Y volvemos Los mejores productos En chocolatería Repostería Y panadería Los puedes encontrar Al mayor y al detalle En Todo Pan Todo Pan El amigo del panadero Hola Soy Huequi Hagamos un equipo ejemplar Para mejorar nuestra ciudad Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar Con los mejores muebles Renueva tus ambientes Y haz realidad El hogar Que siempre has soñado Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila Y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura Y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Si amas a tu familia ¿Por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte Presenta los documentos al día Y así cero infracciones tendrías Ponte al día con tus obligaciones Y evita inconvenientes Con tu vehículo Una campaña adelantada Por la administración municipal Desde la inspección de tránsito y transporte De Barranca Bermeja Listo Tenemos listo Ya le agregué la cremita a este plato Y este lo vamos a acompañar Este pollito Lo vamos a acompañar ¿Con qué? Con arroz ¿O al arroz? Ustedes saben cuál arroz Excelso al sol El mejor arroz De Colombia Rico, rendidor Recuerden que los primeros sábados cada mes Pues allá Este sábado puede ser Si van a comprarlo ya Le hacen un descuento especial Y las luquitas en este tiempo Pucha que hacen falta ¿Cierto? Listo Arroz excelso al sol Rico, rendidor Yo lo tengo listo acá Miren cómo me quedó mi plato Ufi, por favor Muestren mi plato Aquí tengo el arrocito Ya lo mordí Le puse en un timbalito Pues a ustedes Ahí le ponen Como ustedes estimen conveniente En una tacita Sueltito Como ustedes quieran Siempre es bueno ponerle un poquito ahí De arte Para que se vea más lindo el plato Pero eso ya es gusto a ustedes Y le vamos a agregar entonces Este rico pollo Que lo único que hice al final Ustedes me vieron cuando antes De irnos a la pausa Agregarle entonces La cremita Le vamos a agregar aquí Sacamos pollito Sacamos bastante pollito Y los trocitos de manzana Van ahí mezcladitos Se notan obviamente Por la estructura Pero la idea es que vaya sacando Pollito y manzanita Todo junto Miren cómo está rico ¿Qué querés que les diga? Un rico plato Y le vamos a agregar Después me gusta Dejarle escurrir un poquito Aquí al arrocito Para que se vea más bonito ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el platito? ¿Les quedó rico? Le vamos a agregar aquí al final Si ustedes gustan Un poquito de perejil picado Un poquito de cilantro picado Un poquito de ají Puede ser también Queda muy rico ¿Qué les parece el plato? Sencillísimo ¿Cierto? No se van a demorar más de 20 minutos En hacerlo Teniendo todos los materiales Siempre es recomendable Tener todos los materiales A la manito Ustedes vean que vamos a ocupar Sal El curry La cúrcuma Así que le tienen Un poquito de canela Todos juntitos Una mesa en plaza Al ladito de su cocina Y vamos preparando No se van a demorar más De 20 minutos En hacer este rico plato Para un día martes como hoy Mañana miércoles También queda rico Y quizás el jueves también Bueno Nada más que decir Despedirme de ustedes Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo Gracias